Es la voz de un pueblo unido que te dice que él es bueno Nos regala esperanza cuando miramos al cielo Adonai tú nos bendices y nos llenas de armonía Vamos juntos a cantarle gran yo soy y eres mi vida Aleluya, Aleluya Soy Shalom, te alegro tu alma, soy Shalom, te lleno de calma Soy Shalom, mi bandera, mi canción Soy Shalom, alegro tu alma, soy Shalom, te lleno de calma Soy Shalom, Israel tu invitación Israel hoy te cantamos, tú eres pueblo elegido De occidente a oriente el mensaje está presente Aleluya, Aleluya Soy Shalom, alegro tu alma, soy Shalom, te lleno de calma Soy Shalom, mi bandera, mi canción Soy Shalom, alegro tu alma, soy Shalom, te lleno de calma Soy Shalom, mi bandera, mi canción Soy Shalom, alegro tu alma, soy Shalom, te lleno de calma Soy Shalom, mi bandera, mi canción Soy Shalom, alegro tu alma, soy Shalom, te lleno de calma Soy Shalom, mi bandera, mi canción Soy Shalom, Israel tu minación Shalom, mi bandera, mi Cel해 para no Chanto Gracias por ver el video.